Más de 12.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y 5.000 reservistas brindaron seguridad en los 5.312 centros de votación ubicados en los 298 municipios del país, esto como parte del apoyo que nuestra institución brinda al Tribunal Supremo Electoral. No hemos tenido ningún inconveniente, continuamos trabajando en todo el territorio nacional, ahora dándole seguridad al proceso, se cumplió con la distribución del material, así que estamos sin novedad. Los reportes que han habido a nivel nacional son muy buenos. Esta labor inició desde tempranas horas del viernes 27 de noviembre, fecha en la cual se ubicó estratégicamente a los efectivos militares en las diferentes escuelas, colegios y otros locales que fueron asignados para que los hondureños ejerzan el sufragio. En la madrugada del domingo 29 de noviembre, un fuerte dispositivo militar y policial estableció un estricto control de seguridad a fin de garantizar que los hondureños ejercieran el sufragio sin ningún temor. Gracias a esta labor y al apoyo de la Policía Nacional, las elecciones generales 2009 se desarrollaron sin incidentes mayores, ya que se redobló las medidas de seguridad en los sectores de mayor afluencia de personas. Cuando hay una buena planificación, pues es lógico que todo tiene que salir bien. Las Fuerzas Armadas planifican todas sus acciones, el escalón superior planifica a la altura, al menor o al mínimo detalle para que todo no salga bien. Así es que para mí ha sido un éxito todo lo que es la parte logística, el apoyo vehicular para el apoyo a estas acciones de las elecciones 2009. Realmente me siento satisfecho del resultado, que ha sido satisfactorio, motivado a una buena planificación que ha hecho el escalón superior. Nosotros solamente somos ejecutores y ejecutamos de acuerdo a nuestros planes. El jefe del Estado Mayor Conjunto, general de división Romero Orlando Vázquez Velázquez, supervisó los trabajos de coordinación que se realizaron en el Centro de Operaciones de las Fuerzas Armadas, ubicado en la bodega del Tribunal Supremo Electoral. Luego de finalizadas las votaciones, los efectivos militares tienen la misión de custodiar todo el material electoral y trasladarlo hasta la bodega del Tribunal Supremo Electoral.